El cadáver baleado de un masculino fue encontrado sobre la maleza a un costado de una choza construida con maderas, tela y plástico junto a la fuente del Río Grande en la ciudad de Morelia. De acuerdo con las autoridades, un reporte ciudadano fue el que alertó sobre la presencia de un cuerpo tirado a un costado de la avenida Río Grande, a unos metros del periférico Paseo de la República y en las emigraciones de la colonia Diego Rivera. Por lo anterior al sitio, se trasladaron patrulleros de la Policía Morelia y de la Guardia Civil, mismos confirmaron que se trataba de un hombre asesinado, lo cual a simple vista presentaba al menos cinco impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que los uniformados aseguraron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Luego de las primeras diligencias efectuadas por el personal de la Unidad de Servicios Periciales en el crimen, se pudo conocer que el fallecido está sin identificar. Se trata de un sujeto entre 30 y 35 años de edad de complexión delgada, quien vestía una chamara negra, playera blanca, pantalón de mezclilla y botas negras de trabajo. Finalmente, de forma extraoficial, se mencionó que la víctima vivía en una choza, a unos metros de donde fue ultimada. Por los indicios recabados por las autoridades, no se descarta que el caso esté relacionado con actividades de narcomenudeo.